Hola, soy Bulboran y esto es Crusader Kings 2, jugando con el último DLC del dragón de Jade. Vimos que en el capítulo anterior hubo una guerra civil y tumbaron a... Periozawa. Tumbaron a la dinastía Tang y ahora tenemos una nueva dinastía, que es el emperador Pi-Liezu. Y con esos cambios, ¿qué pasó? Pues que dejamos de ser tributarios y ahora ya no pagamos nada al emperador, pero tampoco tenemos defensa. Así que estamos un poco de aquella manera. A ver qué pasa. Noticias de China, los rumores del poder militar del imperio Zhao, están probando ser una herramienta diplomática en sí misma. Tras unas breves negociaciones, Guialpo Poyul Dunduv de Kando ha aceptado pacíficamente convertirse en tributario del reino central. Sus mensajeros susurran que esperan que la relación entre Guialpo y el benevolente emperador sea fructífera. ¿Quién es este? Kando es esto de aquí. Así sea. Intentamos ver qué pasa si nos ofrecen ser tributarios de vía diplomática. En vez de ir nosotros pidiendo serlo. Nunca me propuse que mis modestos intentos de escribir poesía fuesen publicados, pero donde quiera que voy, bardos y jugolales recitan mis poemas. La fama y fortuna me esperan. ¿Jobar? Soy poeta ahora. ¡Qué maravilla! La verdad es que tengo unas estadísticas súper buenas. Estoy bastante contento con este personaje. Y vamos a ver si lo educa Thor. Digo, Odín, perdón. Vamos a ponerle el foco en lucha. Vamos a ver si tenemos un hijo fuerte. Ya veis que tenemos aquí a Thor, el sabio. A ver qué puede pasar. Bueno, pues nada, vamos a esperar. Me haré tributario, pero no todavía. Vamos a esperar a hacer dinero y construir más castillos en esta zona. Voy a construir castillos porque villas es igual. Construir dos castillos y una villa al final, ¿vale? Para que protegerme esto de los asaltantes y tener más levas y que sea más difícil de conquistar, etc. El ciervo blanco. Últimamente has estado escuchando rumores persistentes de campesinos y viajeros en las regiones desoladas. Que se ha visto una bestia extraña, mítica en tu reino. Se trata de un ciervo blanco, poderoso y evasivo. El pueblo llano afirma que proviene de otro mundo y que el cazador que lo reclame se imbuirá de poder divino. Debemos enviar gente a encontrarlo. Vamos a ver si podemos encontrarlo. Como veis, hacemos dinero bastante rápido. Y eso está bastante bien. ¿Ha muerto el mariscal? Pues, ala, nuestro médico de la corte también es mariscal. Como lo veis. Mi poema salió mal. No logré expresar el sentimiento que deseaba y el resultado fue tan solo un trozo de pergamino desperdiciado. El error me hizo replantearme mi pasión por la poesía escrita. Sobre todo sabiendo que ayer mismo el nuevo poeta de la corte mostró poder ser mejor memoria y maestría. Poeta, mejora este poema ya. Perderíamos té, que es nuestra piedad, que conseguimos poquísimo. Y un cortesano de nombre Sun Yu se presenta en la corte. Poeta, ¿podrías ayudarme por favor? Este poema es una birria. Vamos a gastar prestigio. ¿Qué tenemos? Las rosas son rojas, las violetas azules. El sol muestra su belleza, pero la belleza está en ti. Noté asombrado que el lúo Sun Yu derramaba lágrimas mientras él me decía que no tenía nada más que enseñarme. No lo habría logrado sin él. Ganamos dos de diplomacia. Joder. He observado el buen trabajo que hace el mariscal Thjord. Y parece que todos la aprecian. Estoy pensando si debería hacer que mi mariscal subiera la tropa de las tropas o reclutara más soldados. Subir la moral o que reclute más levas. Recluta más levas. Y además aumenta ligeramente la prosperidad de esta zona de aquí. Interesante. Bueno. 538 necesitamos 659 para construir un castillo. Vamos a priorizar construir una nueva propiedad. Una nueva posesión. Buenas noticias, mi señor. Hemos recibido informes creíbles de un avistamiento reciente del Gran Ciervo Blanco en la provincia de Don Juan. En Silla Mi Caballo, que vamos hacia allí. Vale. ¿Qué podemos mejorar aquí? Majestad. Beneficio de té. Majestad. Y infraestructura de castillo. Faltaría nombrar un regente. Todavía no lo he nombrado. Vamos a nombrar a Thjord. El puto amo Thjord. Este va a ser mi regente. Que encima es taoísta. Es Odín pero taoísta. Es... Es todo tope raro, tío. Es... De verdad. Es nórdico. Lo único que se volvería nórdico igual. A ver si voy a terminar teniéndolo nórdico. Tu Sun Jun Sima, Thjord, ha presentado un plan para experimentar con nuevas tecnologías militares. Inspirado por un supuesto brillante inventor e ingeniero con quien él hizo amistad recientemente. Lo único que se necesita ahora es una pequeña financiación. La tendrás. Por supuesto que sí. A ver qué inventas. Ha reunido a los tuyos, tus perros de caza, ensillado tu caballo y preparado tus armas. Estás listo para cazar al Gran Ciervo Blanco. Será una búsqueda épica. Joe Ji propone que enviemos más tropas, convirtiéndolo en una banda mercenaria mayor y mejor. Y él insiste en que con la experiencia que le ha ganado, confiarle una fuerza mayor es una forma natural de mostrar confianza y respeto en mutuo. Está poseído. Está loco. Vamos a aceptar la propuesta. Vamos a enviarle más tropas. Pasas semanas en los páramos buscando algún rastro de tu pesa, pero en vano. Sin embargo, encuentras un montón de insectos, serpientes y llagas de montar a caballo. Esto no tiene sentido. Ha regresado a tu corte. La caza de esta ilusiva bestia blanca parece infructuosa, pero hay muchas cosas más ahí en las regiones salvajes. Quizás la próxima vez cogerás tu presa. No me rendiré. Igual cambio el foco de caza e intentamos meterlo en otro lado porque es que... Vamos a cambiarlo a guerra luego. Bueno, me faltan tres años hasta que lo pueda cambiar. A ver si, no sé, puedo mejorar algo. El carro blindado. Hostia, que acaba de inventar un tanque. Odín. Recibes un informe de los resultados de los experimentos militares que Junshun Shima te pidió que patrocinases. Al parecer, se construyó un gran carro chapado de acero impulsado por diez hombres dentro tirando de él hacia adelante. Dirigido por un comandante mirando a través de una torreta rotante montada en la parte superior. Este vehículo también tenía varias balistas que disparaban a través de rendijas. Aunque terminó siendo demasiado lento y caro para un auténtico uso bélico, proporcionó algunas lecciones valiosas. Me alegro de que por lo menos saliera algo bueno de la inversión. ¿Qué? Pero yo quiero sacarlo a pasear. Como si fuera una unidad mítica ahí de... Total War. De estas, ficticias. Como los guerreros toro y demás. Joder. ¿Por qué me quitáis esa ilusión? Bueno. Money. Hacemos pasta. Nos queda otro mes más. Y ya podemos pagar un castillo. Importante, interesante. Importantísimo. Vamos. Ahí está. Construir un castillo. El destino me sonríe mi esposa. Cool está embarazada. Excelente. Ya sabéis. Debería desarrollar toda esta zona. Es crucial. Y ahora que estoy construyendo el castillo... Algo de gracia ganamos. A pesar de que no... No seamos emperadores... No seramos tributarios. Podemos enviarle un eunuco. Mira, por este me dan... Es como si vendiera gente. Fijaos. No sé. ¿Quién tengo? De jefe de espías tengo a este hombre de aquí. Pero que va. Vamos a poner al judío. Aunque no me llevo muy bien allá con él. Ahora, le damos un poquito de dinero y ya está. Ya tenemos un pedazo de jefe de espías. Y podríamos sabotear provincias... Bueno. Yo creo que estos ahora mismo son independientes, ¿no? Sí. Estos de aquí son independientes. Pasan por la ruta de la seda. Tienen problemas de guerras. Normas de Baruca. No sé con quién. Vamos a ver. Están en guerra contra estos de aquí. Están palmando. Pero seguro que levanta muchas más tropas que yo. No sé por qué... Mi padre, ¿no? Podría levantar más tropas que yo ahora mismo. Tenía más marcial o algo. Igual es por eso. A ver si que tenía más marcial. Pero no lo sé. Tendrá algo que ver. De la heredad de vasallos. Empiezo a pensar que Cupal podría hacerse ilusiones conmigo. Oh, era la anterior esposa de este. Da un paso. Venga. Podemos convertirla a mi religión. Vamos a hacerlo. La dama Pala ha rechazado mis sutiles insinuaciones. ¿Cómo que? Pues ahora la tomo como concubina y se acabó. Un bebé hija nacido de Duque Zhang Guayxian. Tengo una nueva hija. Señor amado, bendiciones para ti y tu casa. Lo someto a tu sabio consejo y me convertiré a la fe taoísta. Sí, señor. Esta no se va a convertir tampoco. Vamos a enviarle un regalillo. A ver si la convertimos. Sí. Venga, conviértete ahí. Estos últimos días mi esposa Duque Zhang Guayxian. No ha podido conservar comida ni bebida alguna. Joder, a ver si le he gastado dinero a una tía que se va a morir. Esposa amado, tu sabio de día y piedad son legendarias. Lo someto a tu sabio consejo y me convertiré a la fe taoísta. Y se muere. No hay nadie genio. No hay nadie vivo. No hay raza superior. Así que nada. Pues vamos a ver qué mujer podemos tomar. Es que esta... Tampoco es gran cosa. Vea, el protectorado occidental. Pues no sé. Thor, tu singe en sí me ha iniciado una enorme campaña de reclutamiento en Don Juan. Es que tengo muy pocas levas. Con esto no voy a ningún lado. Buenas noticias, mi señor. Hemos recibido informes creíbles de un avistamiento reciente del gran ciervo blanco en la provincia de Ansi. Venga. Vamos allá y vamos a buscarnos una mujer ya. Que está aquí mi... Bueno, pues mi concubina. Me casaré con ella. Has reunido a los tuyos, tus perros de cazans y a tu caballo y preparado tus armas. Estás listo para cazar al gran ciervo blanco. Dando una batida sin frutos por el campo, llegas a una pequeña cabaña en el bosque. Al llamar, abre una hermosa joven. Ella hace una pausa, lanzando una mirada cálida e incitante y dice... Eso es muy solitario. ¿Te quedarías a pasar esta noche? Sí. Sin duda. La mañana siguiente te despiertas con un cuerpo caliente al lado de ti. Pasaste una larga noche y agradable en la cabaña, pero es hora de volver al mundo exterior. Tu pareja te mira a los ojos, te acaricia y te pide que te quedes un poco más. Vuelve a la corte conmigo. Cortesana de nombre Shao Ming se presenta. Mírala. Qué mona. Atractiva y viva. Uy, esta tenía que ser mi mujer. Vamos a tomarla de concubina. Ha regresado a tu corte. La caza de esta ilusiva bestia blanca parece infructuosa, pero hay muchas más cosas ahí. Bueno, pues nada, la próxima vez. Jolín, pues no quiero casarme con esta. Uy, 170. Arreglar un divorcio. Es carísimo. Con plos para matar. Así solucionamos las cosas. En la casa del señor. Anda, podemos escribir un libro. Y si tuviéramos mucho más té, podríamos iniciar una escuela taoísta. Pero bueno, no vamos a gastar dinero en escribir un libro cuando tenemos que andar mejorando aquí fortificaciones de castillo y demás. Vamos a matar los muros del castillo. Mi cómplice Thjord me ha hecho saber que Upal Urabo morirá envenenada en un futuro banquete. Buenas noticias. Parece que el vino no estaba de acuerdo con Upal Urabo. Murió sin saber el nombre de su asesino. Creo que lo celebraré con cerveza. Vale, pues ahora que tengo mi concubina me caso con ella. Uy, éxito, eh. Ahí está. Duquesa Xiaoming de la selva. Xiaoming. Dios. Mucha intriga, administración, diplomacia. El destino me sonriso y Xiaoming está embarazada. Uy, esto se está poniendo muy telenovelesco. Vale. Bien, acabamos de construir el castillo. Aranía de no sé qué. Pues vamos a seguir ahorrando dinero. A ver si puedo construir un tercer castillo. Eso sí, este de aquí se lo voy a dar a alguien para que lo mantenga él. Crear un nuevo vasallo y ya está. Se lo damos a este hombre de aquí. Tu esposa, Duquesa Xiaoming, te ha enviado un regalo. Es un pequeño cachorro pero del pedigrí más fino y está destinado a convertirse en un gran perro de caza. Aceptar este gracioso regalo. Por supuesto que sí. Tu nuevo cachorro no tiene nombre, mi señor. ¿Cómo le llamarás? Cazador. Que conocí a mi mujer yendo de caza. A un niño le falta un enfoque de infancia. Vale, pues tú, deber. Un bebé hija ha nacido del Duque Zang Waisien de Yukian y Duquesa Xiaoming de la selva. No ha tardado nada o ha pasado el tiempo muy rápido, eh. Ojo, que ha venido con un nuevo niño. Esto que veis aquí es porque podemos nombrarlo heredero en cualquier momento cuando nos pete, eh. Es interesante. No han salido con ningún rasgo guay, así que bueno, pues lo dejamos estar. Tu perro está creciendo rápidamente y ya no es un cachorrito. Corre rápido y tiene un olfato agudo y tus adiestradores de perro se elogen su buen carácter. Buen perro. Vamos ganando un poquito de gracia, poco a poco. No voy a ir a rendir pletesía al emperador. O sí. Venga, vamos a hacerlo. Qué narices. Por ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ir hacia allí. Nos va a costar prestigio, pero bueno, es interesante. El viaje para visitar al emperador del imperio de Zhao y mostrar pletesía tardará meses, si no años. Me despido de mis familiares y preparo la caravana para partir. Tenemos como regente a este hombre, ¿no? Al tío top. Era aquí, títulos menores. Sí, a Zord el sabio. A ver qué nos lía a nuestra vuelta, eh. A ver, que lo estoy viendo venir. Venga, en marcha. Viaje de pletesía. Riqueza del personaje mensual, menos 0,20. Salud, baja un poquito también. Mi señor, la paseo contigo, se me ha nombrado tu regente. A un niño le falta un enfoque de infancia. Vale. De ver. Me gusta ponerlo. De ver. Mi ministro, jefe UI, ha mejorado relación con Daoshi Wan de Mogao. Un vasallo mío. Bueno. Después le dije a Tonge que era hora de ir a casa. Ella me miró con una sonrisa en su rostro y me dijo que corríais contra ella. Y me deja a mí cargar con todo. Correr con ella, darle una lección sobre responsabilidades. Ala. Darle lección sobre responsabilidades. Que somos chinos. No milles a tu familia. Algo así, ¿no? Fijaos la... La... Joder. El edificio especial de los chinos, que es el campo de tiro de ballesta. Darqueros y ataque de arqueros. Desde los días de Zuge, Liang y la invención de la ballesta, los soldados chinos tienen ventaja en el campo de batalla. Aquí se reúnen convirtiendo a la destreza en maestría. Es curioso, ¿eh? Nada, vamos a seguir ahorrando dinero para hacer otro... Hostia, es que son carísimos estos castillos. Bueno, ya hemos hecho uno. Venga, vamos por el torreón. Vamos a mejorar la capital, el condado. Postrarse ante China. Nuestra caravana lleva todo el día acampada en la cuneta. Está lloviendo con una fuerza inusitada. Esta situación me ha hecho pensar en mi difunto padre Yichao. Era tan buena persona. Quemas incienso para honrar su memoria y sales fuera para borrar tus lágrimas con la lluvia. Duque Zhang Waxian de Yuquan consigue honrando a los difuntos. Hostia, me cuesta por la vida aquí con el chino, macho. Yung chuan, 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 chuan. Voy a empezar a llamarlos Paco, Pepe y todo así. El destino me sonríe mi esposa So Ming, esta embarazada. También debería desarrollar toda esta zona, que no se me olvide. ¡Uy! Ha cambiado el escudo. ¡Que ha formado el reino de Shia! Este cabrón de aquí. Tenemos un problema. El reino de Shia es el que yo quería formar. Si este hombre lo forma ahora, puede declararme la guerra. Así que... Tenemos que actuar con rapidez. Vamos a sembrar disensión. Y vamos a crear una red de espías, porque voy a intentar asesinarlo. Entonces, si establecemos una guerra civil, pues lo tenemos. Postras ante China. Nuestra partida por fin ha llegado a las tierras centrales del imperio Zhao. Ante nosotros abre el reino central en toda su magnificencia. Por tanto, con tanto por experimentar. Si llegamos para no olvidar el motivo del viaje. Empiezas tu viaje por los caminos imperiales hacia el palacio celestial. Estoy intrigadísimo. Es una especie de peregrinación. Postras ante China. El gran sacerdote comienza la ceremonia justo cuando entro en el templo taoísta. Los discípulos meditan para entrar en armonía con el cosmos. Unirme a su ceremonia. Estudiar el simbolismo usado en sus textos. La fe Hariji se alza triunfante. Los seguidores de la fe Ibadia han disminuido de manera constante hasta el punto que los querientes Hariji son mayoría. Esta nueva situación ha reducido la fe Ibadia a una herejía de facto. La disputa de los necios no me concierne. Pues no. Lo más mínimo. Ojo, que ahora ya tenemos muchas más levas. Eso sí está bien. Un bebé hija nacido de Duque Zhang Huashien de Yukian y Duquesa Seomi. Más hijas. Postras ante China. Esta mañana mis guardias y yo estábamos paseando por un mercado abarrotado. Hay un amplio suministro de carnes y caza, baratijas y cachivaches. Encontramos por todas partes soldados con dignatarios de otras cortes extranjeras. Desde luego, a estos comerciantes no les falta trabajo. ¿A qué huele? Danos rasgo de... Glotón. Esto de Haná. Una buena imagen de ti. Ojos del emperador. Estoy aquí para negociar. Hablemos de negocios. Ofreces mecenazgo en los comerciantes locales lo que te permite traer a casa un artefacto chino. Perdemos 200 de oro y deja una buena imagen de mí. Creo que ya he tenido bastante por hoy. No, no. Vamos a comprar un artefacto. A ver qué artefacto... Tapiz. Tapiz chino. Un hermoso tapiz que muestra una escena de un mercado en la ruta de la seda. Viéndolo casi se oye el ruido de las monedas y las charlas en una docena de lenguas. Está guay. Nos ha costado mucho, pero bueno. Desde hace algún tiempo mi esposa duquesa Salmin me invita. No ha visitado mi dormitorio en varias semanas. Normal, estás en China. Cuando he exigido saber el motivo, me ha dado más que malas excusas. Hoy he oído a una pareja de servientes murmurar. Decían que su amiga ha contraído la sífilis. Displicente mujerzuela. Ya verás lo que hago con los traidores. No. No deberías querer... Haré lo que pueda por su recuperación. Venga, vamos a intentarlo. Es agradable tratar bien a la gente. He logrado el atributo de mi habilidad. Desde hace algún... Hostia, ¿otra vez vuelve a salir esto? Ha salido dos veces lo mismo. Noticias de China. Los rumores del poder militar del imperio Zao están probando a ser una herramienta diplomática en sí misma. Tras unas breves negociaciones, Lo Yu Kunchok de Lo Yu... No sé dónde está eso. Bueno, ha aceptado pacíficamente convertirse en tributario el reino central. Sus mensajeros susurran que esperan que la relación y el ilustre emperador sea fructífera. Esto de aquí. Vale, estos pequeñitos reinos de ahí, pues, están haciendo protectorados. Nosotros de momento no lo somos. A ver qué pasa, ¿vale? Postrarse ante China. El emperador nos ha perdido de vista, dice el ministro principal. Podéis entrar en el salón del trono para mostrar vuestra sumisión, pero daos prisa. Te inclinas apresuradamente entre un emperador en silencio. Perdemos 250 prestigio. Ganamos el rasgo de pleitesía y ganamos gracia. Pleitesía. Este personaje ha completado un viaje a China para mostrar su subordinación al emperador, que quedó encantado. La regencia de Duque Zang Wai Xien ha terminado. Hemos vuelto a casa. Tenemos el rasgo de este pleitesía. Nos va quitando mucho prestigio. Pero, oye, vamos ganando gracia sin siquiera ser tributarios. No está mal. Buenas noticias, mi señor. Hemos recibido informes creíbles de un avistamiento del gran ciervo. Tira para allá. Bueno. Bueno, no está mal. Eso es. Tengo tan poco militar, tanto poco militar, que no puedo... Vamos a cambiarlo, ya está. Vamos a ver si podemos centrar en mejorar la destreza marcial. Que es que por eso tengo tantas pocas levas. Ese es el problema. A ver, ¿cuánto me costaría aquí hacer algo? ¿Un castillo o algo por el estilo? Antes debes construir una propiedad de cada tipo. Una villa, un templo, bueno. La humanidad es difícil de amar. Basta de caridad. Los campesinos de Don Juan están muy separados y dispersos. Tu jefe de espías, Azaria Denimé, sugiere invertir en un sistema provincial de mensajeros para que puedan comunicarse con sus parientes más fácilmente. Él afirma que yo traería más campesinos al candado. Venga, una idea excelente. Conseguimos estaciones de mensajeros y aumenta el límite de suministros y mejora la prosperidad de este condado. Recientemente he notado el lastimoso estado de mi hijo, Zhang Yuanjing. No, acaban de informarme que la causa de su dolor y fatiga es un caso de gripe. Traed a mi médico de la corte. Recientemente muchos campesinos han estado mudando hacia el condado Danshi. Tu tesorero Yafu aconseja construir nuevos caminos al fin de facilitar a los campesinos el acceso a los asentamientos centrales. Insiste en que al hacerlo el condado sería más próximo. Venga, gastamos un poquito de oro, ganamos prestigio y va a ser más rápido construir cosas aquí. Estoy encantado de saber que tras un periodo de paz y dirección inteligente el condado de Don Juan le va muy bien. La gente es feliz y los recaudadores de impuestos informan de ingresos de impuestos récord. Prosperamos. Vale, obstinado. Mi hijo ya es mejor marcial que yo. No está mal. Se ha construido el torreón. Pues ahora vamos a mejorar el pueblo, los establos, los cuarteles. El pueblo para ganar más dinero. Con esta gracia ¿qué podemos hacer? Solicitar acuerdo de paz. Enviar una petición al emperador Liezu del imperio Zhao solicitando relaciones pacíficas con el imperio Zhao y su protector general. Tener un acuerdo de paz garantiza que si el imperio Zhao entra en guerra no atacará tu reino. Hombre, claro que sí. Perderemos gracia. Y no me declararán la guerra durante al menos 50 años. Esto está bien. El protector general del magnífico emperador dirige una carta al honorable duque del ducado de Yuquang. Las bendiciones del cielo recagan sobre ti. El celeste Pisun, emperador Liezu del imperio Zhao, ha decidido que no haya guerra ni discordia ante nuestras naciones. Su misericordia y sabiduría infinita son inspiración para todos nosotros. Haya siempre armonía entre las casas de Pi y Zhao. Y ahora tenemos un limitador de que pedimos un regalo hace poco. ¡Wanzu, ha llegado tu corte! Y ha habido aquí un cambio en esta gente de aquí. ¡Uh, es un niño! ¡Es un niñito! ¡Es un niñito! Podríamos hasta declararle a la guerra de alguna manera. De todo esto que sería conquistable. A ver, Kumul, Kumul, Kumul. Es que no es parte del reino. Es otra provincia. Sería mejor seguir expandiéndose por aquí, la verdad. Está en una guerra para convertir en un estado tributario. Está en una guerra, estará perdiendo tropas poco a poco. Tiene menos tropas que yo. Vamos a hacerle reclamaciones aquí. Vamos a ver si podemos seguir ampliando. Mira. Es que va a tener menos tropas que yo, fijo. Sí, tiene menos tropas que yo. Dao, si... Sili ya no es libador de duque. En Shen. Vale. Elegamos otro. Por ejemplo, este de aquí y ya está. Investigación cultural. Estamos mejorando el pueblo de Castillo. Y... Y nada más. A ver si mejoramos el marcial. Porque es que si no... ¿A dónde voy yo con esto? Ceor ha iniciado una enorme campaña de reclutamiento. Empezaré a sentirme seguro cuando tenga como 3.000 tropas. No os lo digo en serio. Elegir una escuela taoísta. Esto no lo hemos hecho. Porque no tenía suficiente T. Vamos allá. La escuela Sankin de claridad suprema. La escuela Kuan Zen de perfección completa. Y el camino Zen Yidao de la unidad ortodoxa. Son todas escuelas muy destacadas. ¿Cuál debo seguir para ser mejor persona? Reforzarme con hechizos y magia. Pierdo un poco de diplomacia para mi sobra. Kuan Zen para buscar la perfección mediante la disciplina. Pierdo marcial. No. Sankin para imbuir mi espíritu con sabiduría. No. Hechizos y magia. Suena guay, ¿eh? Suena guay. Ya, la verdad es que esta zona hace que estemos forrados. Encima, China está perfectamente estable. Está todo bien. Pues, igual deberíamos empezar a gastar, ¿no? En seguir mejorando el fuerte este. Venga. La guarnición mercenaria del puesto comercial. Que la guarnición sea más grande. Le sube el nivel del fuerte. Perfecto. Pues nada. Pues venga, monito. Les dejamos este capítulo aquí. Nos vemos el próximo. Hasta, hasta, hasta. Pues hasta entonces. Venga.